Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy TheAvenger y hoy os traigo el unboxing de la tarjeta gráfica que ya me ha llegado como sabéis me lo estoy montando por piezas, ahora venía la tarjeta gráfica y creo que dentro de 15 o así días unos cuantos días, a fin de mes o no sé cuándo, me vendrá el procesador con el ventilador de refrigeración líquida que también haré el unboxing y daré opinión, bueno voy a traer el unboxing y el montaje de cómo lo voy a montar como veis la he comprado en PC Componentes, que es la mejor página que yo recomiendo porque es muy rápida, muy barata las cosas si yo que sé, de calidad, que hay cosas buenas, vamos a empezar a abrir esto, esto ya estaba abierto, he roto el celo de aquí para cortar un poco el tiempo y como veis lo primero que tenemos es la caja de la tarjeta gráfica y aquí pues nada, plástico con burbujas esto es la mierda, ah por ahí, cogemos la tarjeta gráfica y tijeras, por si acaso, venimos por aquí y como veis la caja está un poco astillada, como veréis, está como si fuera eso una mano, veis esto también yo que sé, aquí te pone lo que es, no sé, se ve como veis, como si estuviera un poco rota la caja no sé si lo podréis ver bien, pero es porque yo la he comprado de las que se dicen en la página web de PC Componentes a veces tenéis productos en los cuales os hacen a lo mejor un 20€ de descuento si la cogéis así, con las cajas que se han malgastado pero lo bueno es eso, que si por si acaso ha pasado algo, seguís teniendo dos años o uno, un año creo, de garantía del producto, vale voy a enseñar un poco por aquí, para que veáis más o menos, pero aquí no puede ser nada importante en verdad toda la mierda, bueno, lo único que para mí es importante es que es compatible para Windows 7 y no se ve muy bien ahí más o menos, donde está la cámara tío, si quito el flash, ahora sí, y para Windows 8, vale no sé, no sé, no se ve muy bien, pero bueno, ya os lo digo yo que es para Windows 8 vamos a abrirla ya, porque si no se va a hacer muy largo el vídeo, dejamos las tijericas pasamos por aquí, joder con las tijericas, cortamos por aquí, pum 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 abrimos, lo primero que encontramos, esponja, más esponja, más esponja, más esponja y la gráfica, dejamos por aquí, aquí más tenemos el CD de los drivers, dejamos por aquí y la guía de usuario, o sea, manual de instrucciones está bien para allí, fuera, no lo quiero, esto lo vamos a guardar aquí, bueno sí, mejor las instrucciones por aquí, por si acaso, la caja a la mierda y venimos por aquí a abrir la gráfica, tiene un celo aquí, la abrimos lo arrancamos, no lo quiero para nada, la hacemos bolita y pum, a la mierda y se ha caído aquí, a la mierda, esponja, a la mierda y vamos a desenrollarla poco a poco, porque esto es muy delicado esponja, a la mierda, o burbuja, lo que sea eso vale, y esto, hay gente que no lo sabrá, esta bolsita que siempre viene así como de color fuerte, como color oscuro, que también viene en los discos duros en las tarjetas gráficas, en las placas bases, es una bolsa antiestática o sea, nosotros tenemos en las manos como electricidad estática, vale entonces yo recomiendo para esto, o ponernos unos guantes de látex o tocar chapa, chapa por ejemplo, o tocar la caja de ordenador no la veis, pero está aquí, ahí está yo por ejemplo voy a ir a ponerme unos guantes de látex, que en mi caso tengo una caja entera y habrá que gastarlo, si no se gasta en nada, pues habrá que gastarlo en esto, vale ahora vuelvo, y me los pongo, y vengo vale, ya estamos aquí, como veis aquí están los guantes pero hay un error, os lo voy a enseñar porque no me los voy a poner, a la mierda, a la basura, los voy a tirar todos porque me vienen pequeños como veis, no puedo ni abrir los dedos esto, a la mierda pues entonces lo único que queda es tocar chapa os ponéis unos guantes si vosotros tenéis, vale yo toco chaca con las dos manos, chapa y vamos a abrirla ya, vale cogemos, aquí tiene un celo, la abrimos y la sacamos de su envoltorio esta es la mierda y aquí la tenemos si no me equivoco es la Gigabyte GTX 660 OC 2 GB GDDR5 vale si no me equivoco ahora os lo confirmo Gigabyte GeForce GTX 660 vale donde pone todo lo que he dicho yo es igual bueno pues aquí está como veis tiene entradas de UI tiene dos entradas de UI para que no lo sé pero yo creo son diferentes como veis no sé por qué si alguien me lo puede responder no se ve muy bien por el puto flash ahí como veis esta tiene como cuatro puntitos y esta no creo que esta es no tengo ni idea yo lo conectaré la primera, vale voy a ponerle otra vez los taponcitos este tiene conexión HDMI autoajuste ahí conexión HDMI y este puerto que no tengo ni puta idea de lo que es vale no tengo ni puta idea autoajuste bueno como vemos también tiene aquí la protección esta para quitarle el plástico y enchufar la placa base y lo que tiene esta gráfica es que tenemos que conectarla a la fuente de alimentación como veis aquí los conectores de 6 pines que habrá que conectarlo que ahora os lo enseñaré en el montaje vale tiene dos ventiladores de poco silenciosos que creo que llegan a 18 decibelios decibelios sí decibelios creo que se dice y bueno pues ya está ya hemos hecho el unboxing vamos a proceder al montaje ahora mismo vale pues ya tenemos aquí los datos voy a hacer autoajuste otra vez y yo la tengo que conectar aquí en mi caso vale joder en este en este que veis aquí y el puerto que tengo que conectar a la fuente de alimentación es este de 6 pines vale vamos a conectarla a ponerla me quito el plástico y la vamos a conectar ya le hemos quitado la protección esta como veis aquí hay que quitarle dos porque como tiene esta es una y esta es otra parte hay que conectarla así vamos a proceder a conectarla voy a estar un poco manco porque no es una mierda tengo el móvil en la cara ahí apretamos un poquito no nos pasemos tampoco no vamos a partirla voy a comprobar vale y ya está conectada vale ahora cogemos los pines y lo conectamos aquí a ver así y lo enchufamos lo dejamos por aquí un poquito escondido así apretamos bien voy a poner los tornillos estos de aquí que los tengo aquí guardados pongo el tornillo este tornavis a la mierda el tornillo me cago en la puta empezamos bien fuerte que no se escape y a ver si veo el otro tornillo que no sé dónde ha caído si no pauso el vídeo lo busco y volvemos ya está ya he encontrado el tornillo he tenido que volcar el ordenador porque no salía así que como se me caiga otra vez a tomar por culo el tornillo así de claro lo digo ponemos aquí los marcamos y que te caes le damos vueltecicas apretamos y ya está instalada vale perfecto ya está todo bien lo que tiene también esta gráfica para la gente que tenga por ejemplo esta es accesible creo que vale 150 euros si tenéis una placa base que admita dos tarjetas gráficas que era la ranuna esa que os he enseñado esta que veis aquí que tiene aquí como una palanquita se identifica por eso porque tiene aquí como una palanquita si tenéis dos significa que acepta dos tarjetas gráficas entonces lo que podéis hacer en algún caso compraros por ejemplo un mes os compráis esta tarjeta gráfica si no tenéis ninguna estoy hablando compréis esta tarjeta gráfica y tiráis con este y cuando vosotros veáis que decís venga va tengo dinero me voy a comprar quiero comprar otra tarjeta gráfica mejor pues lo simplemente lo que tenéis que hacer es comprar otra vez esta al comprar otra vez esta la ponéis en la otra ranura que sería abajo y aquí como veis tiene como un tipo de plástico que no se va a ver ahí bien pero que esos son pines entonces en esos pines se conecta un cable que te viene lo tienes que comprar que creo que vale 5 euros es como un cable así plano de estos de los antiguos del CD como estos de SATA que lo conectas uno aquí y otro a la otra placa y a otra placa tarjeta gráfica entonces lo que hace es un puente entre esta tarjeta gráfica y esta entonces tendréis una doble tarjeta gráfica o sea si esta es la GeForce 660 12 se convertirá en una 700 y pico o no sé cuánto y si esta tiene 2 gigas GDR5 se convertirá el ordenador en tener una de 4 gigas GDR5 vale o sea doblaréis la tarjeta gráfica será como compraros otra pero al mismo precio más barata y sin tirar esta ¿sabes? o sea no sé yo vosotros como veáis yo no lo puedo hacer porque en su día me equivoqué y no compré la placa base accesible para otra tarjeta gráfica y bueno chavales pues esto ha sido todo el próximo vídeo ya será el unboxing del procesador y el montaje con el disipador de refrigeración líquida vale que lo colocaré aquí arriba y os lo enseñaré todo vale así que nada chavales esto ha sido todo espero que os haya gustado darle like suscribiros y hasta la próxima adiós